Destacar un poco el grupo de Un Árbol Más, a Rubén, en mi caso a todos los presidentes comunales, tanto de las colonias como aquí de San Jerónimo, a Juampi, a Lorena Negra de Loma Alta también, y a todos, a todos. Hay una persona muy especial que a pesar de su edad, la verdad que tiene un empuje y una visión muy importante. Me estoy refiriendo a Jorge, está medio distraído Jorge, pero la verdad que es un gusto, la verdad que es un joven en todo esto, tiene un empuje, una voluntad y bueno, en algo tan sensible, tan lindo que es plantar árboles. Las virtudes ya todas las conocemos, no me voy a explayar en eso. Destacar también el acto que lo compartimos con Rubén, con quien podemos mantener miles de diferencias políticas pero que en esto estamos codo a codo trabajando para la ecología y para los árboles. Ojalá podamos replicar esto en otras partes. Este es el comienzo, así que bueno, que sea el primer envión de muchos árboles más. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte también, primero saludarlos, agradecerles por este momento. Felicitarlos a Fernando, a Rubén, a todos quienes se han sumado a esta iniciativa. Bueno, Víctor, que también desde hace mucho tiempo trabaja en esto y bueno, lo trabajamos con las comunas de nuestro departamento. Mencionaba Fernando distintas comunas como Santa Clara, San Agustín, bueno, lo que nosotros decimos los San Carlos también que están trabajando, tanto San Carlos Norte como San Carlos Sud. Y solo una reflexión, porque uno cuando se suma a estas cosas, el trabajo está hecho y está puesto de manifiesto el esfuerzo de cada uno de ustedes, que es la posibilidad de construir, de construir desde nuestros lugares y mejorar desde nuestro lugar la posibilidad de la calidad de vida que necesitamos. Más allá de, muchas veces lo hablamos con Leo, de tener una representación, que en definitiva es la representación que nos da cada uno de ustedes y pelear para tener infraestructura y distintas cosas, verdaderamente cada uno de nosotros somos actores principales del universo en el cual vivimos y de nuestros espacios. Y esta es una clara muestra, la de Fernando, la de su familia, a la de todos quienes se han sumado, bueno, Jorge, con quien también tuvimos la posibilidad de compartir un buen rato y hablar sobre estas cosas, es un ejemplo claro que cuando trabajamos sobre las coincidencias, que trabajamos sobre la posibilidad de un lugar mejor para todos nosotros, es posible. Y la verdad que cuando Fernando, Víctor, Jorge y tantos otros nos propusieron a nosotros sumarnos a esta posibilidad de transmitir un mensaje. Aquí, como decía Leo, entre los dos departamentos, entre este lugar, en un lugar que de alguna manera referencia una división, pero que en definitiva tiene que marcar una unión entre todos nosotros santafesinos. Nos pareció bárbaro y bueno, queremos felicitarlos. También lo veo a Mauricio y creo que es muy bueno y es digno de rescatar el interés de muchas de las escuelas, tanto del departamento de las colonias como del departamento de San Jerónimo, de sumarse a esta iniciativa de Fernando y de Un Árbol Más. Así que, felicitaciones y gracias por este momento. No, disculpas porque llegamos un poquito tarde. Vino con el sombrero, como me dijo Rubén, pero están en la sombrita. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Conocemos este proyecto desde hace casi un año porque nos invitó Víctor a participar de las charlas que dieron en ese momento con especialistas, porque no solamente trabajan sino también que estudian y tratan de conocer cada vez más acerca de la flora nativa y de las especies que hay que plantar. Así que solo para decir felicitaciones, muchas gracias por invitarnos y adelante con este trabajo excelente. Gracias. 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 Gracias.